hola creados amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te doy otras soluciones aparte de mi otro vídeo el cual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo que trata acerca del mismo tema por si no les llega a servir este y pues acá les voy a ayudar a reparar cuando no aparecen los filtros de instagram para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que hagamos los siguientes vamos a ir a menú luego vamos a ajustes como para acá y de allí vamos a la opción que dice aplicaciones cuando estemos dentro vamos a buscar la de instagram y vamos a seleccionar la para luego darle donde dice permisos verdad por acá está en algunos teléfonos aparece como accesos que en el caso de mi samsung y de allí le vamos a dar donde dice cámara entonces le vamos a dar donde dice rechazar de allí vamos a ir a la aplicación de instagram vamos a entrar a nuestra cuenta entonces vamos a hacer lo siguiente acá donde aparece tu historia le vamos a dar allí como si fuéramos a grabar una historia entonces éste nos va a decir permitir que instagram tome fotos y grave vídeos entonces le vamos a dar en permitir entonces cuando hagamos ese procedimiento muchas veces nos va a funcionar y nos van a aparecer los filtros de instagram si no te llega a funcionar de esta manera quiere decir que tu teléfono le falta espacio en la memoria interna escuchen la memoria interna entonces yo les recomiendo que borren todas aquellas aplicaciones todas esas fotos todos esos vídeos que no necesiten para que tengan más memoria y puedan utilizar los filtros de instagram ya que son algo pesados a la mayoría de las personas les va a servir esta solución que les acabo de dar si no te funciona de esa manera vamos a tener que ir a menú de allí vamos a ajustes entonces vamos a ir para la parte de abajo donde dice actualización de software le vamos a dar allí entonces le vamos a dar en descargar e instalar automáticamente nos va a aparecer si necesitamos actualizar el software entonces le vamos a dar en instalar ahora o descargar actualizaciones después que se descarguen las actualizaciones recomiendo reiniciar el teléfono celular y observan para ver si el problema se soluciona si no llega a funcionar de esta manera pues yo les recomiendo abrir más espacio en tu teléfono celular y luego de tener más espacio en el teléfono celular vamos a desinstalar la aplicación la desinstalamos verdad y luego la volvemos a instalar para que este aparezca en tu teléfono celular sin ningún tipo de error ya que muchas veces puede ser que tenga un error la aplicación entonces a ustedes desinstalarlo y al haber agregado más espacio al teléfono celular a la memoria interna pues tiende a mejorar y solucionarse este detalle si no te funciona pues yo les recomiendo ir a menú ajustes ya allí vamos a donde dice administración general donde nos aparece la opción de restablecer para luego darle donde dice restablecer ajustes y lo volvemos a dar allí